hola amigos hoy te voy a enseñar cómo hacer un cuello sport así como en la foto si eres costurero o costurera es muy importante saber cómo trazar molde y coser aquí te voy a explicar paso a paso ahora si empezamos con cuello sport para la blusa voy a trabajar con estos moldes básicos de corpiño acá tengo posterior y delantero esto lo voy a calcar en una hoja porque vamos a hacer algunas modificaciones para botonera voy a utilizar mi plumón negro para que pueda apreciarse mejor de este borde voy a marcar 12 centímetros este margen vamos a necesitar a partir de esta línea voy a poner mi molde delantero así tal cual voy a calcar una vez que le he calcado mi molde acá voy a marcar 1.5 estoy marcando 1.5 porque mi botonera va a ser de 3 centímetros ahora voy a doblar a partir de la última línea que he hecho acá también voy a completar con línea recta por ahí voy a cortar acá también voy a hacer una línea recta ahora a partir de esta línea voy a marcar 4 centímetros y de este 4 centímetros voy a unir a este punto ahora lo voy a cortar ahora muy importante a partir de esta línea voy a marcar 3 centímetros por lado 1.5 3 este punto vamos a tener siempre en cuenta en la tela también vamos a hacer piquete este punto este punto y este punto nuestro cuello va a ir a partir de acá va a ir a partir de acá el de acá va a quedar libre entonces esto vamos a doblar así mira este va a ir por dentro como una solapita como un falso así mira como una vista eh entonces nuestro cuello va a empezar de acá y este doblez va a ser libre por eso tengan un punto mucho en cuenta este los dos piquetes vamos a juntar así y este va a ser libre acuérdense que estamos haciendo cuello no blusa en esta parte acá vamos a pegar adhesivo por parte interna acá en los dos lados el cuello vamos a sacar después de unir los hombros entonces voy a cortar tela acá están mis telas los dos delantero y el posterior acuérdense acá tienen que hacer un piquetito igual manera ese cuatro centímetros que hemos marcado tienen que marcarlo también esto siempre voy a pegar el adhesivo de esta manera van a pegar adhesivo ahí en esa solapita a partir de 1.5 centímetros que marcamos desde ahí entonces esto lo vamos a doblar así y el cuello vamos a poner a partir de acá nada más este va a sobrar ese tres centímetros que dejamos ahora vamos a pasar overlock en el momento de cortar tela acá no tienen que dejar margen nada vamos a pasar el overlock empezando de acá y toda esta recta los dos lados ahora vamos a sacar la medida del cuello para sacar el molde ahora vamos a sacar la medida del cuello de esta manera y haces un piquete ahora vas a abrir ahora nuestro cuello vamos a medir solamente desde acá esta es la marca de 1.5 que marcamos a partir de acá marcamos 3 centímetros ¿se acuerdan? que les dije desde acá va a ir el cuello desde acá vamos a medir ahora vas a medir solamente el cuello delantero el cuello delantero mide 10 centímetros el cuello posterior me mide 8 centímetros total 18 ahora vas a doblar una hoja en dos para sacar molde completo entonces primero vamos a medir 8 centímetros que es la medida del escote posterior y a partir de ahí marco 18 en este punto voy a marcar 7 centímetros igual manera voy a marcar acá 7 centímetros y esto lo voy a unir igual manera marcas acá 8 centímetros ahora en esta línea subes 1.5 acá bajas un centímetro y en esta línea subes 1 centímetro ahora con línea semicurva vamos a unir estos puntos trata de que no te salga en punta acá trata de que no te salga en punta acá y volteo igual manera voy a unir así semicurva así semicurva acá si te sale así en punta parejalo un poquito acuérdate que este es el centro del hombro tanto del posterior como delante entonces acá igual tienes que mantener ese puntito ahora voy a unir este punto con este punto así en semicurva también y en este punto voy a pasar de esta línea 2 centímetros mido 2 centímetros ahí y este punto traigo acá con línea recta obvio que acá es doble así de fácil es el molde del cuello es por ahí está con esto vamos a cortar el adhesivo 1 acá lo puse el molde con un alfiler en el adhesivo ahí voy a marcar para cortar y le puse y y este necesitamos solamente uno nada más ahora con este vamos a cortar tela acá tengo dos pedazos de tela voy a poner así, hacia el revés y pongo mi molde, mi adhesivo así, acá vamos planchar así voy a poner esta almohada, ahí voy a planchar listo, ahora vamos a pasar máquina recta, ahora vas a poner tus cuellos así, primero pones así una tela y encima lo pones la tela que está con adhesivo ahí vas a poner alfileres ahora vamos a coser empezando de acá todo este borde llegamos acá y volteamos hasta acá ahí hacemos atraque y luego cortamos dejando un margen de costura un centímetro de ancho en la esquina faltando una puntada vas a poner un hilo un hilo por acá uno lo lleves por allá y el otro por este lado asegúrate que llegue hasta la aguja ahora lo que falta es apuntada vas a terminar ahí giras la tela el hilo que llevaste hacia allá lo traes ahora lo metes por acá trata de empujar el hilo hacia acá de esa forma vamos a hacer acá también de esa forma vamos a hacer acá también ahora vamos a cortar este exceso de tela vamos a cortar dejando un centímetro de ancho acá parte de arriba por donde que hemos cosido vamos a cortar esta puntita antes de voltear el cuello voy a pasarle un pespunte esta parte donde que no tiene adhesivo ahí vas a voltear esta costura así y esa parte vamos a pespuntar ancho de un 16 por acá vas a meter la prensatela solamente pespuntas donde que te permite entrar la prensatela ahora sí vamos a voltear vamos a jalar el hilo que dejamos mira a ver de esta manera te saca la puntita bien bonito ahora retiras ahí nomás ya está igual manera lo haces con el otro no tienes que estar demorando metiendo piquetera o pinza y luego retiras y ya está asegúrate que este esté igual con el otro lado y ahora vas a sacar la mitad así voy a igualar y acá voy a hacer un piquete en el centro del cuello ahora vas a poner tu prenda de esta manera por el lado derecho acá ya lo hicimos piquete el lado que hemos pegado adhesivo ese va a ser lado derecho entonces vas a poner parte encima así porque este después de coser así va a quedar entonces este es lo que se va a ver entonces acá vas a poner un alfiler una vez que hayas puesto un alfiler en el centro vamos a ir por este lado al extremo vas a abrir este delantero la solapa ahora les dije que nuestro cuello iba desde acá nada más desde ahí vamos a poner pero ahorita vamos a medir así mira pones un alfiler y acá vas a compartir así ahora esta costura del hombro vas a botar hacia la parte posterior hacia acá el otro lado también vamos a doblar hacia la parte posterior entonces este vas a doblar así vas a coser solamente a partir de donde que termina esta unión de hombro de acá de acá vamos a coser ancho de un centímetro un solo lado nada más el de encima no lo vas a coser solamente el de abajo nada más ahí desde ahí empiezas y vienes cosiendo ancho de un centímetro que hemos dejado margen de costura igual manera vienes por acá y acá también vamos a marcar este lo vas a poner acá ahí ahí vas a poner como el otro lado que hemos puesto pongo alfiler igual manera agarro así esto igual manera vas a doblar esta costura hacia parte posterior así y tú lo que vas a coser es de desde acá vas a terminar cosiendo porque vamos a venir cosiendo de acá y vamos a terminar de coser solamente hasta acá no más hasta acá ancho de un centímetro acá hacemos atraque y salimos eso lo vamos a hacer primero ahora vamos a empezar a coser de este puntito que está al final o junto con esta costura de remalle del hombro de acá ancho de un centímetro vamos a coser hasta el otro hombro solamente con un lado del cuello nada más o sea con un lado de la tela el lado que está con adhesivo éxito de ahí no vamos a coser una vez cosido de esta manera de hombro a hombro ahora vamos a ir por acá vamos a doblar esta solapa de donde que han pegado adhesivo desde ahí vamos doblar así y vamos a venir cosiendo donde que iniciamos la costura hasta ahí vamos a coser esta vez ya todo ya junto una vez que llegas acá haces atraque ahora vienes por este lado puedes agarrar también por este lado igual manera desde que donde que has pegado adhesivo de ahí vas a coser una vez que hayas cosido de esta manera ahora vas a voltear estas puntitas los dos lados de acá también y luego vas a igualar debe quedarte mismo tamaño así como acá mira ahora vamos a hacer lo siguiente como acá hemos dejado abierto hay otros que lo cosen con máquina remalladora si no puedes embolsar puedes pasar overlock acá nosotros vamos a hacer lo siguiente mira se acuerdan de donde que empezamos coser y terminamos ya entonces ahí vas a cortar solamente hasta la costura nada más este encima no el que está libre no sino el de abajo de la costura acá vas a cortar donde que termina por eso les dije que coseran hasta acá mira de la costura del remalle del hombro entonces ahora vamos a cortar desde ahí justo mira acá también empieza mira justo acá termina este solapa también que viene mira la vista desde ahí desde ahí vamos a cortar pero parte abajo ahí lo corto nada más y el otro lado también ahí está hasta la costura nada más ese es ancho de un centímetro entonces vamos a voltear por acá así volteamos el de acá ya no vamos embonar ya no lo vamos tocar nada porque al final este lo va a tapar por eso mismo este lo vamos a segurar acá en el hombro mira ve entonces se queda ahí bien tapadito ya el problema es acá pero acá como hemos cortado acá mira este lo que hemos cortado de un centímetro lo que acabamos de cortar ahorita vas a meter hacia adentro mira eso se va a meter hacia arriba ve esto se va a meter entonces ahí empuja hacia arriba este solamente vamos doblar así mira ahí ahí ve y vamos a ir doblando ahí desde acá desde el donde termina la vista donde hemos cortado un centímetro desde ahí así vamos a ir doblando mira ve automáticamente solito se voltea ve y vamos a terminar de igual manera acá también como hemos cortado igual lo empujas la la costura hacia adentro del cuello y acá también vamos a terminar así de esta manera ve fácil y después esto lo vamos a fijar acá en el hombro y lo tapa todo así eso lo vamos a hacer ahorita acá también estas costuras vas a picar un poquito así entonces acá metes lo que hemos cortado así y doblas ahí ahí vamos a coser han visto de esta manera ve no hay recogido no hay nada planito el de acá va a tapar como les dije anteriormente este vas a agarrar esta costura del hombro y vas a girar acá y acá haces a traquito así así se queda ve aquí les presento el cuello espor pueden observar de esta manera hemos terminado bueno la blusa todavía no termino ahí está esta solapa es según al gusto si desean más grande de igual manera pueden aumentar nada más vamos a ver